Daniel, como le habíamos prometido en el comienzo del programa, está el licenciado Juan Eschiaretti, candidato por el Unión por Córdoba. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Siempre me pasa lo mismo. Estoy por decir contador. No, pues yo soy contador. ¿Pasí? No, soy contador. No, no soy licenciado. Soy contador, terminé a los 21 años. Y hoy estamos bien. Sé que me despertó el ruido de la lluvia. Lo extraño, creí que se había roto el tanque. Hace tantos que no llueve, digamos, yo veo como un ruido desconocido, me desperté sobre el tanque. No, pues sé, está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. Bueno, contador Eschiaretti, tenemos que hablar del tema de la droga. En realidad es un tema importante, preocupante, donde, bueno, hay varios sectores involucrados, desde la policía, la política, la justicia, ahora con esta pelea que existe en la justicia entre los jueces. No sé cómo lo está viendo usted. Vea, yo creo que el combate contra el narcotráfico es un combate de toda la sociedad y es un combate duro. Y todos tenemos que estar presentes en ese combate, cada uno en el lugar que le toca. Y a mí me parece que si hay sospechas o evidencias de que quien está en la primera línea de combate al narcotráfico, que es la policía, ha cometido actos irregulares o delictivos, hay que dejar que la justicia investigue, que investigue a fondo, que investigue sin que nadie tenga coronita y que caiga todo el peso de la ley a aquellos que hayan cometido un acto irregular o algún ilícito. Porque eso le da tranquilidad a la sociedad. Y a mí muchos me preguntan, lagarto, si esto tiene incidencia en la elección. Es lo que es mucho más importante. El combate permanente contra el narcotráfico que una elección o que una declaración política. Porque si nosotros no tenemos la disposición de pelear permanentemente contra el narcotráfico, corremos el riesgo de que nos pase lo que les pasa a otros países hermanos latinoamericanos. Que el narcotráfico se enseñorea en las calles de las grandes ciudades y aumenta el nivel de violencia y de inseguridad. Por eso a mí me parece importante que en esta oportunidad en Córdoba la justicia trabaje, trabaje a fondo, y si algún policía o alguna otra persona cometió un acto irregular o ilícito, le caiga todo el peso de la ley. Esto me parece que es lo más importante. Lo que llama la atención es que ha golpeado a sectores de la fuerza importante, ¿no? Con algún poder de decisión. Yo ayer exactamente a la tarde hablaba con un policía, y en realidad es un policía raso, ¿no? Tenía razón, dice, bueno, estamos todos sospechados, somos 23.000 trabajadores y habrá que 100, 200 que están en la joda. Así me dijo. Y estamos pagando todos por eso. Pero claro, golpeó en la cabeza. Pero es bueno que esto se estirpe, si ha habido hechos delictivos. Que se estirpe y se investiga a fondo. Porque eso es lo que separa la paja del trigo. Y todos sabemos que el narcotráfico tiene un poder de corrupción fenomenal en todo el mundo. Entonces, lo importante es que cuando aparece algo que es irregular y que la justicia entiende no es lo correcto por parte de quien es el encargo de estar en la primera línea de combate al narcotráfico, se investigue rápidamente, precisamente, para separar la paja del trigo, para que, como le decía ese policía, sea alguno que han cometido hechos ilícitos, queden individualizados y no se pongan en tela de juicio toda la fuerza, ¿no? Contador, ¿usted entiende, como el gobernador de la Sota, que este tema al que usted está aludiendo tiene un condimento de tipo político también? Vea, yo creo que no se debe politizar. Yo creo que no se debe politizar porque el día que nosotros politizamos el combate al narcotráfico, le hacen un favor a los narcotraficantes. Porque es una pelea de todos. Sin distinción de pertenencia política, sin distinción de ideología. A mí no me interesa si el fiscal que investiga tiene una simpatía política por un partido u otro. Lo que me interesa es que pueda investigar a fondo con total libertad y cumplir su tarea. El día que lo politizamos al conflicto contra el narcotráfico, ahí le estamos haciendo un favor a los narcotraficantes. Por eso sostengo que debe apoyarse a la justicia para que actúe con todo el peso de la ley sobre aquel que haya cometido un ilícito o haya cometido una irregularidad. Y esto es mucho más importante que una elección legislativa y es mucho más importante que la declaración de cualquier dirigente político. Este es un combate duro y de largo aliento que estamos librando a los argentinos y que tenemos que librar. Y que hacen falta más cosas en el país para librar lo mejor. Hace falta sancionar la ley de derribo. Esto significa que cuando un avión entra en territorio argentino, le hace seña a los pilotos de fuerza aérea, si no bajan donde le dicen, tienen derecho a derribarlo. Porque Brasil, cuando lo puso Brasil, Lagarto, todos se vienen por Argentina. Entonces a mí me cuentan, pilotos de fuerza aérea, que ellos se le ponen al lado al avión de los narcos y los narcos se les ríen porque no tienen la facultad de hacerlo descender. Esto hay que sancionarlo rápidamente, si no, se está transformando nuestro país en el lugar de salida hacia Europa y Estados Unidos. Creo que hay que tener un protocolo. Un protocolo porque el narcotráfico es un delito federal. Entonces un protocolo donde diga cómo actúan las fuerzas federales y cómo actúan las fuerzas provinciales para que nadie se aparte de ese protocolo. Son las cosas que tenemos que coordinar porque ya he dicho, esta es una lucha que es dura, que todo indica que va a ser larga, porque tiene un gran poder económico en los narcotraficantes y que es muy importante como para que se piense en sacar algún tipo de provecho político, se la politice o digan que tiene incidencia en la decisión. A propósito, lo más importante es eso que estas dos cosas. Le repregundo a propósito, este tema que nos duele y nos compete a todos, como usted bien dice, ¿da para que sea un tema de campaña? Yo creo que no, yo creo que sería un error porque eso le hace el favor a los narcotraficantes. Yo creo que cuando se politiza el tema del combate al narcotráfico, se favorece al narcotraficante porque es una pelea de toda la sociedad. Y yo no tengo duda de que la sociedad quiere erradicar el flágelo de la droga que envenena a nuestros niños, a nuestros jóvenes, digamos, porque viene aumentando el consumo en Argentina, ¿no? Y, Jerti, concretamente quería preguntarle con respecto a su campaña política, a este claro acercamiento que vemos tanto en los spots publicitarios, también en la vía pública, su acercamiento con el intendente de la ciudad de San Francisco, con Martín Yerjola. ¿Qué pasó en este intervalo, digamos, entre las PASO y estas elecciones? ¿Qué cambió para verlo a usted tan cerca de Yerjola y a Yerjola con usted, no? No, no cambió nada desde que él ganó la Intendencia de San Francisco conmigo. Yo fui gobernador cuando él asumió como intendente y él encontró una municipalidad no fundida, recontra fundida. Y él la mejoró las años e hizo una muy buena gestión. Yo lo apoyé como gobernador porque correspondía y era lo equitativo, apoyar a la ciudad de San Francisco. Y desde ahí es que yo tengo una muy buena relación con él. Y no fueron las PASO las que interrumpieron esa buena relación. Antes, inclusive, de que él vaya a las PASO, que un derecho que tenía, porque nuestro movimiento democrático habló conmigo, hablamos durante las PASO, y ahora después que pasaron las PASO, estamos juntos. Pero más allá de su gestión en la municipalidad de San Francisco, digo, los resultados en estas elecciones en Martín y Yerjola fueron muy positivas, fue una sorpresa para ustedes también. Pues no, yo lo esperaba, yo lo esperaba a ese guarismo de Martín. Fueron muy buenas porque significa que nuestro movimiento democrático se va renovando como se tienen que renovar las cosas, con equilibrio entre la experiencia y las bocanas de aire fresco, como es Blanquita Rossi, como es Martín Yerjola. Pero en lo personal, con Martín siempre hemos tenido una muy buena relación y no fueron las PASO las que le interrumpieron. Por eso a nadie debe llamar la atención que nosotros juntos caminemos ahora en la general, como corresponde primero a un partido democrático. La única novedad en términos de listas políticas fue de que alguien que participó de las PASO en Unión por Córdoba se incorpora la lista, en otros partidos que tuvieron internas no se incorporaron a la lista. Nosotros sí porque dijimos, no hace falta sacar el 25% de los votos que sacó nuestra coalición, sino menos para que se incorpore con ese espíritu de integral. Y fue lo que pasó con Martín. Y algunos candidatos antes, previo a las PASO, dijeron que si al gobierno nacional no le iba bien en las elecciones, iba a haber algunos cambios de actitud de la presidenta. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? ¿Se notaron? ¿Hubo algún cambio? El quinerismo solo reconoce errores cuando es derrotado electoralmente. Ya nos pasó en el 2008-2009. Cuando yo en el 2008 era gobernador y me planteé para defender al campo, que es defender Córdoba, también tentaron ahogarnos financieramente. Tuvimos que ir a la Suprema Corte a hacerle juicio. Decían que no nos debían nada, igual que ahora. Pero después que pasaron las elecciones, como perdió, ahí y como salía el juicio a favor nuestro, nos llamaron y dijeron, bueno, le debemos, tomen, le pagamos, firmamos un nuevo acuerdo, lo homologamos en la Suprema Corte y cumplieron un año y después no cumplieron más. Después de las PASO, fíjense, este mamarracho que es el impuesto a las ganancias, pues acá un docente paga impuesto a las ganancias, un policía paga impuesto a las ganancias, un operario paga impuesto a las ganancias y no le conviene hacer horas extras, porque si no se lo lleva el impuesto a las ganancias, que se ha transformado en impuesto a la producción y al salario, cambió algo, no lo que correspondía, pero cambió algo después de las PASO. Entonces, yo estoy seguro que si la Presidenta pierde 27, estoy seguro que si los cordobeses no acompañan con su voto Unión por Córdoba, vamos a poder recuperar ese montón de dinero que nos deben, que es el equivalente a construir 100 hospitales como el Hospital Córdoba, es el equivalente a construir 500 escuelas o 1.000 kilómetros de camino. Y estoy seguro que también vamos a poder dar vuelta esta agresión que fue a Córdoba, el presupuesto nacional, es una vergüenza. Fíjense de que nosotros recibimos siete veces menos que los porteños en concepto de obra pública. Y yo no estoy en contra de que los porteños reciban mucho, no quiero que los cordobeses recibamos más, pero han reducido a la mitad el presupuesto en obra pública para la provincia de Córdoba en 2014 respecto al 2013. De 800 millones, son a un puesto 400 millones. ¿Y sabe cuál es uno de los rubros más afectados? El de infraestructura escola. Fíjense la vergüenza que esta vez no pusieron nada de lo que nos tienen que pagar por la caja la primera vez, porque en el año 2013 habían puesto eso, habían puesto, después no nos pagaron nada, pero habían puesto como 700 millones. Ahora, ni siquiera pusieron nada, pero se llevan, de acuerdo a este presupuesto, de lo que le corresponde a los cordobeses, 3.400 millones para solventar el sistema jubilatorio nacional, que es el equivalente a 40.000 kits para hacer vivienda social. Y vaya si precisamos vivienda en Córdoba. Y estas son las cosas que nosotros le pedimos a los cordobeses. Voten defendiendo a esta Córdoba que inexplicablemente y lamentablemente está siendo discriminada y agredida por el gobierno nacional. Voten defendiendo a Córdoba. Por eso le pedimos el apoyo. Y también pedimos para ir a solucionar cosas que son increíbles que pasen. Fíjese lo que nos pasa con los jóvenes. Tenemos 1.300.000 jóvenes entre 18 y 30 años que ni trabajan ni estudian. Y esta es la explicación del aumento de la delincuencia, del aumento de la violencia en nuestro país. Hay que hacer una ley del aprendiz que había cuando yo era chico y que hizo Lula en Brasil, que la hizo en el año 2005, donde la exige a todas las empresas que tengan 15% de su personal con el contrato de aprendiz que es de un año o dos años. Y ese contrato establece que durante unas horas se le enseña un oficio a los jóvenes y durante otras horas hace práctica. Las horas que le enseña el oficio lo paga el Estado, las horas que hace práctica lo paga la fábrica. Y esto permitiría en Argentina, donde hay un poco más de 6 millones de personas trabajando formalmente en la actividad privada, permitiría que casi 900.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian puedan adquirir un oficio, hacer práctica y encontrar un empleo y lo sacamos de la calle. Lula larga esto, porque acuérdense que el narcotráfico le iba ganando más las batallas en las favelas, sobre todo de Brasil. Por eso larga esa ley en el año 2005. Creo que esto es lo que tenemos que aplicar en Argentina para resolver ese drama social que es la cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Como también creo que hay que aplicar mecanismos de subsidiar el empleo. Tenemos casi 40% de la gente trabajando en negro. No tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, cobra la mitad que esté en blanco. ¿Por qué en vez de subsidiar tanto el desempleo no subsidamos el empleo dándole una suma fija mensual a las pequeñas y medianas empresas que dan el 70% de los puestos de trabajo por cada trabajador que incorporen en blanco? Y después se crea un fondo para que si los tienen que echar no se fundan, tal cual se ha hecho en otros lugares del mundo. Yo creo que estas son dos cosas centrales. Lo mismo que aplicar el programa Primer Paso con la Ley de Pasantía Nacional como el que aplicamos en Córdoba para que los jóvenes tengan chance de hacer prácticas. Me parece que son cosas centrales para lograr acabar con la desintegración social que produce el empleo negro y la cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Le pregunto otro de los temas que por lo menos ha tomado la oposición. ¿Por qué usted no quiere debatir? No, si yo debato, he ido a todos los debates. Lo que he planteado, Lagarto, es de que tienen que estar los nueve candidatos. Porque me parece que cualquiera de los nueve puede llegar a ser diputado nacional. Y no es equitativo, no es justo, no es muy democrático que solo debatan unos pocos candidatos, tres o cuatro. Entonces he dicho, allí donde se invitan los nueve candidatos yo voy. Por eso he ido a la Universidad Católica, he ido al Consejo Profesional de Ciencia Económica, iré al debate que organiza la Universidad Nacional de Córdoba. Si algún otro medio establece un debate donde podamos participar los nueve, yo con todo gusto iré como estoy yendo de hecho a estos debates. Contador, en estos veinte y pico de días que nos separan de las elecciones, los ciudadanos, ¿vamos a ser testigos de una campaña de propuestas o una campaña de pase de factores? De parte nuestra va a ser de propuestas. Porque yo creo que los cordobeses y los argentinos estamos cansados de la crispación de los Estados Unidos. Estamos cansados de las peleas, de las descalificaciones y queremos que haya armonía y de diálogo. De parte nuestra van a ser propuestas, como les acabo de comentar, a la cual hay que agregar la vuelta del 82% móvil a los jubilados nacionales, que otro escándalo, hay 600.000 juicios en la Suprema Corte y ya hay varias sentencias y jubilado nacional, más del 75% van a 2.470 pesos. Si no están los hijos para ayudarlos, no llega a fin de mes, hay que empezar a aplicar el 82% móvil, tal cual lo dijo la Suprema Corte, propuestas como que la asignación por hijo esté por ley, para que nadie especule con los que tienen necesidad de la misma y para que le llegue a todos los empleados en relación de dependencia, porque todo se aporta y no es justo que después de terminar un nivel de sueldo cobren menos y si es más alto el sueldo no cobren nada. Todos los hijos que nacen en Argentina tienen derecho a la misma asignación. Propuestas como extender la licencia por maternidad paga a nuestras mujeres cuando tienen hijos y trabajan a seis meses, es tres meses. Hay que hacer como hicimos en Córdoba para que nuestras policías, nuestras docentes tengan seis meses porque es el momento de la vida donde el hijo más necesita de la madre. Estas son las propuestas que nosotros llevamos. Y de nuestra parte no vamos, puede estar tranquilo, que nosotros no vamos a agraviar a nadie, no vamos a hablar mal de nadie y vamos a contestar a agraviar y no responder a agraviar. Porque nos parece que lo que los cordobeses necesitan es de que se acaben tanto los gritos, que se acaben las peleas. Los argentinos pensamos eso. Los argentinos precisamos que dialoguemos, que respetemos al que piensa diferente, porque los pueblos progresan cuando se puede pensar distinto. Y a mí me parece que nosotros en todo este año de gestión siempre hemos respetado la pluralidad de ideas, al que piensa distinto, la libertad de prensa, el poder judicial como independiente. Nunca nombramos un juez en 14 años. Me parece que esta es una actitud que hemos tenido permanentemente y la vamos a ir manteniendo. Contador, en el final, porque estamos en periodos acotados de tiempo, yo quiero volver un poco al principio. ¿Usted está conforme con la actuación de la justicia hasta ahora en el caso del narco escándalo este? Sí, tiene que investigar. ¿Cómo le parece que está? Yo no tengo ningún elemento para dudar lo que está haciendo la justicia. Más allá de lo que digan que el fiscal se naestra y tiene una simpatía política, no importa la simpatía política del fiscal se naestra y si es por el quinerismo. Lo que importa es que puede investigar tranquilamente. Yo no tengo ningún elemento, lagarto, para dudar de cómo está actuando la justicia. Por eso digo, hay que dejar que la justicia actúe, hay que dejar que la justicia investigue a fondo, sin que nadie tenga coronita, porque reitero, nosotros tenemos, si ha habido, por parte de aquellos que están en la primera línea de combate al narcotráfico, que son los policías, actitudes irregulares o delictivas, sancionarla con todo el peso de la justicia. Porque la batalla contra el narcotráfico es permanente. Es mucho más importante que una elección legislativa y mucho más importante que cualquier declaración de cualquier dirigente. Porque muchos de los que hoy están cuestionados detenidos, también atravesaron su gestión en distintos cargos. ¿Usted ha tenido alguna vez sospecha de ellos? O si lo hubiera tenido, lo hubiera inmediatamente actuado, avisándole a la justicia, como corresponde. Desde ya. Por eso digo, se debe investigar a fondo, sin que nadie tenga coronita, y hay que dejar que la justicia actúe libremente y como corresponde. Y reitero, yo no tengo nada para objetarle a la actuación de la justicia federal en esta investigación. Y la verdad que no tiene importancia, qué simpatía política puede tener un fiscal o un juez. Lo que importa es de que actúe... Lo importante es si es verdad o es mentira. Que pueda actuar con total libertad y que se hagan bien la investigación. En el país es que eso no importa. No, no, iba simplemente a preguntar si esta disputa que hay entre los fiscales, la justicia provincial, la justicia federal... Yo no debo opinar, porque son temas técnicos, yo no debo opinar sobre de quién es la jurisdicción, porque yo no soy un experto en eso. Y tampoco debo opinar si un juez federal dijo algo, el fiscal federal dijo otra cosa. Me parece que no corresponde que... Y no sería prudente de mi parte ponerme a opinar sobre eso. Simplemente hago votos, como cordobés, como argentinos, de que la justicia investigue, investigue a fondo, sin que nadie tenga coronita y caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que cometieron alguna irregularidad o algún acto delictivo. Esto es ganarle, empezar a ganarle la pelea al narcotráfico. Ponernos a pelear entre nosotros, politizar. La pelea contra el narcotráfico es favorecer al narcotráfico. Por eso reitero mi opinión sobre el fiscal federal, ¿no? Contador, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Sigue el show de la política. Gracias.